Hola, ¿qué tal? ¿Sabes lo que es el coaching? ¿Sabes lo que es un coach? ¿Y un coachee? ¿Sabes si tu coach está certificado? Enseguida vamos a hablar de todo ello y para hacerlo tenemos con nosotros a María López-Serranz, que es la presidenta de ICF España. Gracias por estar con nosotros, María. Gracias a vosotros, Juanma. ICF es una organización mundial que tiene asociados a 20.000 coaches en diferentes países. El coaching es una profesión bastante reciente, apenas 20 años, un par de décadas. ¿Pero qué es un coach, el coaching, un coachee? Bueno, te cuento. El coaching es básicamente un camino hacia una meta. Es un proceso en el cual te acompaña un coach para conseguir objetivos. Puede acompañar a una persona, puede acompañar a un equipo y básicamente consiste en ponerte un objetivo y el coach te acompañe para dar los pasos necesarios para conseguirlo. Y en el mundo de la empresa, ¿qué tipo de empresas os contratan más? ¿Y para qué? ¿Qué os piden? Bueno, todo tipo de empresas. Estamos en todos los sectores. Normalmente es más habitual en las empresas multinacionales porque el coaching nació en Estados Unidos y están más acostumbrados a conocer de verdad lo que es el coaching, los beneficios que tiene y entonces lo solicitan más. Pero se está abriendo también muchísimo ahora a las pymes. Nos lo piden básicamente para desarrollo de habilidades que pueden ser de todo tipo, ¿no? Desde habilidades de gestión hasta habilidades, por ejemplo, para emprender un negocio, que hay cosas que no sabes y necesitas para tener éxito. Oye, por cierto, ¿y cómo ayudáis a los emprendedores? ¿Qué es lo que nos interesa en este programa? Sí, básicamente, como te he dicho, acompañándoles a desarrollar habilidades, las habilidades que necesitan para poner en marcha una empresa con éxito y también a desarrollar algún otro tipo de competencias que les puede venir bien, básicamente para tener éxito en su negocio, que es de lo que se trata. Entonces podríamos decir que las personas que os contratan tienen muy claro que necesitan ayuda. Imagino que además quieren unos resultados en un plazo fijo, ¿no? Sí, normalmente el coaching se produce cuando una persona se encuentra en un estado de insatisfacción en su vida, quiere mejorar algo, pero no sabe cómo llegar ahí. En el caso de los emprendedores, a lo mejor saben que tienen una idea fantástica, pero entienden que les faltan determinadas habilidades que quieren desarrollar y utilizan un coach para ello. Y en relación con otros países, ¿los españoles somos más propensos o menos a contratar este tipo de servicios? Y luego, ¿somos más abiertos y aceptamos lo que nos dice el coach? A ver, somos menos propensos porque es una disciplina que se ha desarrollado durante menos tiempo en España. Lógicamente no está difundida como está difundida en otros países, se conoce menos y por tanto se solicita menos. Aunque está creciendo muchísimo, es una profesión en la que no hay paro y un 89% aproximadamente de los coaches de ICF España están trabajando actualmente. En la pregunta que me has hecho, yo he interpretado que el coach, si están dispuestos a dejarse ayudar o orientar por un coach. Bueno, están dispuestos, pero tengo que matizar aquí que el coach no ayuda como tal ni orienta, sino que acompaña para que seas tú mismo el que encuentres los recursos que tienes en tu interior, dentro de ti y los puedas potenciar y desarrollar para llevar a cabo el objetivo que te has planteado. Enseguida continuamos hablando del mundo del coach, del coaching y también de los coaches, por supuesto María. Y también está con nosotros María Millán, que es experta consultora en estrategia de marcas. Gracias por acompañarnos María. Gracias Juanma. Tú has estado analizando un poco el modelo de negocio de ICF, ¿no? ¿Qué se podría hacer para que el coaching tenga un mayor desarrollo en España? Bueno, yo creo que es muy importante que el lenguaje que utilicen sea muy natural y sencillo. Ahora mismo la mayor parte de los coaches usan un lenguaje muy farragoso y esto asusta a la gente. Se trata de que se sienta que el coaching es tan accesible como tener un teléfono móvil, que es algo que te ayuda en la vida. Entonces un coach vendría a ser o tendría que ser algo así como un psicólogo accesible a todo el mundo. Solo en parte. Un psicólogo se dedica a entender el origen de los problemas y a sanar las relaciones humanas que los han originado. Mientras que el coach se sienta mano a mano con su cliente, detalla un problema a resolver y con una técnica le ayuda a concretarlo para que todo le vaya mejor de ahí en adelante. Va al grano. ¿Esto podría parecer un poco superficial o no? No es superficial, es diferente. Es muy pragmático y lo importante en realidad es que si tú pones de tu parte y tienes claro que quieres resolver un problema con ayuda de un coach, lo consigues. Entonces esto funciona un poco así como un libro de autoayuda. Solo en parte. Porque en realidad un coach es como un entrenador personal que te ayuda y te acompaña en todas las áreas de tu vida, ordenándote el esfuerzo y asegurándose de que sigues los pasos, igual que te los marcan en un libro de autoayuda, pero de manera mucho más personal, profunda y profesional. María, ¿qué opinas de lo que nos dice María Millán? Bueno, en general estoy de acuerdo con lo que dice y hay algunos matices que como ICF podríamos hacer, no tenemos tiempo, pero no importa, pero simplemente te digo esto porque ICF es la asociación que marca en todo el mundo los máximos estándares de calidad del coaching. Es una asociación sin ánimo de lucro y por tanto nuestro interés es ser muy exhaustivos en cuanto a lo que es el coaching, para qué sirve, etc. Pero en la mayoría de lo que dice ella estoy totalmente de acuerdo. María López, María Millán, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juanma. Los alumnos.